Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MBC5 con C Sharp nivel básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos revisando lo que era la parte de las rutas en las cuales se puede conformar una URL en ASP.NET en este caso habíamos dicho que esta era la parte del servidor esto que ves aquí es la parte del controlador que hemos creado, el controlador propio que se llama Academia y esta parte donde dice método es la parte de la acción a continuación pueden venir unos parámetros pero antes vamos a ver un poco de teoría y a revisar como están creados acá la parte de las carpetas aquí tenemos en primer lugar a los controladores dentro de ellos tenemos Account Controller, Home Controller, Manage Controller y tenemos el nuestro, Academia Controller nuestro controlador tiene los métodos string, index y método ok, ahora veamos aquí algo en cuanto al patrón por defecto en el enrutamiento de una URL en ASP.NET MBC5 recuerda que te dije que no existían páginas ASPX ok, ni páginas HTML se utiliza el siguiente formato apartando acá la parte del localhost indicaríamos controlador slash acción slash y parámetros aquí irían los parámetros como ya te he mencionado bien eso lo podemos ver aquí en la parte del app start y en el archivo root config vea que se abre aquí al ladito ok, root config ok, entonces aquí vemos en lo que es la línea a ver, no tengo aquí el número de línea vamos a tools, options vamos acá a text editor o languages y line numbers le damos ok y aquí tenemos ok, tenemos el número de la línea ahora acá el número de línea es el número de línea 18 este que ves acá ve que en la parte del roots.map root él tiene tres parámetros el primero name con valor de default el segundo es url esto está dentro del app start ok url controller y tenemos lo que te había dicho el patrón controlador slash acción que sería en nuestro caso método acá este que tenemos aquí método este sería el controlador este sería la acción y después tenemos el id que serían los parámetros si te das cuenta aquí mismo tenemos defaults en la parte de defaults tenemos new controller igual home action igual a index y id igual a url parameter punto optional ok es decir si yo quiero ver el controlador y la acción puedo visualizarlo tal cual lo hice aquí en el video pasado con nuestro método de ejemplo academia y método pero aquí nos están faltando todavía los parámetros que son opcionales pero al no colocarlos ve que te dice url parameter punto optional ese es el valor que tiene id cuando el ejecuta aquí el app start y revisa el root config punto cs ok ahora ve veamos esta parte aquí la clase esta root config cuando comienza la aplicación se ejecuta la aplicación por primera vez él ejecuta este archivo en primer lugar el global asax te das cuenta de que dice application start si pero aquí está la clase entre las múltiples clases que él llama estas cuatro clases tenemos a root config y root config es precisamente la que está aquí en el app start root config ok entonces de esa manera es que nosotros podemos visualizar como se ejecuta una aplicación en asp.net mbs5 ok y donde están ubicados cada uno de los archivos a los que se hace referencia para poder construir entonces la url bien entonces ya teniendo claro que es lo que se ejecuta acá en nuestro controlador academia y viendo cómo está configurado cada una de las carpetas y cuáles archivos son los que se ejecutan bueno pues entonces vamos a colocar aquí los parámetros que son opcionales pero tenemos que modificar entonces nuestro método ok entonces vamos a cerrar aquí el app start nos quedamos con controladores aquí tenemos a academia controller que es nuestro controlador y vamos a hacer lo siguiente mira aquí en la parte donde está el método le vamos a agregar lo que falta que en este caso serían los parámetros ok entonces vamos a ver cómo hacemos aquí con la cadena ok podemos incluso cambiarle el nombre a la acción y colocar acá datos datos y aquí en datos vamos a pasar un primer valor que va a ser de tipo string que va a ser el nombre y el otro va a ser de tipo entero y lo vamos a llamar edad ahora ahora ve igual tenemos acá que construir una cadena vamos a colocar acá lo siguiente el estudiante de nombre dos puntos aquí le colocamos más vamos a hacer lo siguiente para que se haga resaltado le colocamos este ve aquí dentro de la cadena más y aquí pasamos el primer dato nombre más viene la otra cadena cierro acá slash b punto y coma cadena más igual comillas dobles tiene otra vez el simbolito de b en negrita más edad más años perfecto pero aquí si queremos regresar cadena vamos a ver y aquí estamos pasando dos parámetros podemos hacer lo siguiente vamos a colocar acá que vamos a retornar un valor que va a estar dado por el método http utility punto html en code y le paso a cadena vamos a ver si esto no funciona así porque tenemos unos datos acá uno de nombre y otro de edad con cadenas así funciona vamos a revisar acá la parte de la ejecución porque hemos hecho una modificación ve que ahora ya nuestro nuestra acción ya no se llama método sino se llama datos datos y tenemos que pasarle parámetros entonces vamos a esperar para ver el resultado ok aquí lo tenemos entonces llamamos a academia pero en vez de método datos ahora ve aquí ya al colocar datos tienes que pasarle dos parámetros el nombre que sería de cadena y la edad que sería entero entonces ya sabes como se pasan parámetros con una url nombre igual Javier ampersand edad igual 47 le damos entonces a enter ajá ve entonces aquí tenemos el estudiante de nombre Javier tiene 47 años ve que él me colocó acá con el http utility html encode me lo colocó precisamente como código html es decir estos símbolos no los está reconociendo entonces aquí podemos entonces pasarle si queremos un mensaje sencillo utilizamos entonces este return http utility punto html encode y le pasamos la cadena si queremos un mensaje que reconozca los caracteres tendríamos que utilizar entonces a return cadena vamos a ver ve que aquí automáticamente si me coloco acá me salen nombre Javier ampersand edad 47 pero cuando caigo acá se desaparece porque él reconoce directamente la ruta vamos entonces nuevamente y colocamos estos mismos datos y ahora si ve aquí no la cerré el estudiante de nombre Javier tiene 47 años si lo tengo que cerrar tendría que haberlo cerrado aquí control x aquí tendría que haberlo cerrado aquí control s nuevamente lo voy a ejecutar para que sea nuestro ejemplo final entonces así mismo vamos a realizar en el video número 6 las operaciones básicas ok las operaciones aritméticas básicas aquí lo tengo el estudiante de nombre Javier tiene 47 años entonces con esto si ver notas hemos llegado al fin del video número 5 esperamos que hayan quedado claro algunos conceptos de como maneja ASP.NET MVC5 la parte de los controladores y el enrutamiento y nos veremos en el video número 6 que será un video práctico para continuar con nuestro curso de ASP.NET MVC5 con C Sharp nivel básico un abrazo y hasta entonces ¡Gracias!